Máximo, no es lo que parece, ¿eh? ¿Te has atrevido a decirlo? En realidad era lo que querías que pasara. Si no... Lo dejo todo. Buscamos otro sitio. ¿Qué ha hecho, Gris? ¿Entonces ya no estás enfadada? No. A lo mejor nos podemos casar, de verdad. Último capítulo de Lejos de Ti. El miércoles a las 10.40 en Telecinco.